¿Qué es el triple lavado de los envases de plaguicidas? Y es muy importante por tres cuestiones fundamentales. Primero, económicas, porque se sabe que en un envase, luego de aplicarlo al tanque pulverizador, puede quedar hasta un 3% del producto del agroquímico. Por otro lado, es muy importante la parte de la calidad ambiental, del cuidado del medio ambiente. Y por otro, también es no dejar ese producto que puede ser tóxico para el humano. Concretamente me decías que el triple lavado es algo muy sencillo de hacer. Sí, es muy sencillo. Bueno, luego de echar el producto del agroquímico dentro de la pulverizadora, se debe dejar el bidón durante 30 segundos hasta que caiga la última gota. Y luego, con agua limpia, siempre en el lugar donde se va a cargar el bidón en la pulverizadora, con agua bien limpia, agregar hasta un cuarto del bidón, batir enérgicamente, horizontal y verticalmente, y ese volumen de agua, echarlo nuevamente a la pulverizadora, y esto repetirlo durante 3 veces, por lo menos. Si es un agroquímico más aceitoso, quizás es conveniente hacerlo una cuarta vez. Y lo importante es que todo ese volumen, eso que va quedando, vaya a parar siempre al campo, ¿no es cierto? Que no quede nada dentro del bidón. Ese bidón, además, después habría que inutilizarlo. Exactamente, ese bidón está totalmente prohibido utilizarlo para cualquier otra actividad. Debe ser pinchado por la parte de atrás varias veces, y colocarlo en un sector donde alguna empresa pasará a buscarlo para hacer un trabajo de reciclado, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Ahora, me decías que aparte del triple lavado manual, hay otro implemento que traen algunas pulverizadoras para hacerlo, ¿no? Sí, las pulverizadoras nuevas y algunas otras que ya tienen algunos años, traen un equipo de lavado a presión, donde luego de aplicar el producto se pone boca abajo y eso a través de una presión vuelve con el recirculado de la pulverizadora al tanque. Y igualmente lo que se recomienda es hacer ese lavado a presión y el triple lavado también, o sea las dos cosas, para que quede menos del 0,001% del producto dentro del bidón. O sea, el triple lavado tiene una eficiencia del 99,999% de lavado de los envases. Como decíamos, esto siempre tiene que estar realizado con todos los implementos de seguridad que cubran sobre todo la salud del operario, ¿no? Sí, eso es importantísimo, o sea usar guante, usar la máscara protectora del rostro, las botas, el traje, eso es fundamental para el cuidado del aplicador sobre todo. Y el depósito donde están guardados los agroquímicos también tiene que ser un lugar que tiene que estar aparte, cerrado con llave, ¿no? Exactamente, eso tiene que estar cerrado con llave para que no pueda entrar ningún niño. Estar elevado sería mejor en un lugar cerrado, pero que tenga ventilación donde circulen esos gases que pueden ser contaminantes también para el humano. Ahora Ramón, una cosa que vemos habitualmente en los campos de los productores y hasta en las ciudades es que la gente tira los envases de los agroquímicos en los basureros, como decíamos, en las ciudades o algún productor en algún campo que tiene su propio basurero chiquitito y tira los envases ahí. Obviamente esto no es recomendable. Sí, obviamente que no es recomendable. Siempre vemos en los campos, sobre todo en los molinos australianos, que van acumulando bidones año tras año, se hace una pelota, eso contamina tanto el ambiente, la tierra como las napas. Y lo ideal es, bueno, como decíamos, dejarlo en un depósito, donde luego alguna empresa pasará a recolectarlos. Hay varios municipios que ya están trabajando en ello, haciendo convenios con empresas de reciclado. Y la idea es llevar ese bidón y reciclarlo para otra utilidad para el humano, ¿no es cierto?